Grupo Cero Televisión La muerte Hola 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 Vamos de vuelta Poesía Manjoesía Número 128 Muy bien Nos vamos acercando al 150 ¿Y qué puesta vemos hoy? Pues hoy vamos a ver a Emilio Adolfo Westphalen Milano Es un poeta Ensayista y promotor Cultural peruano Nace en Lima El 15 de julio de 1911 Hijo de Pedro Pablo Emilio Von Westphalen Wimmer Y de Hermenegilda Teresa Milano Bar Bajelata Parece que alemana e italiana Sus estudios básicos Los realizó en el Colegio Alemán De Lima Donde disfrutó De la amistad De Martín Adán Y Estuardo Núñez Futuro poeta Y crítico literario Respectivamente Conocía varios idiomas Conocía varios idiomas Además del propio Alemán Inglés Francés Italiano Y portugués En 1928 Ingresó en la facultad De letras De la universidad Nacional mayor De San Marcos Perdón Pero parece un chico De buena familia ¿No? Sí Eso no especifica Mucho Porque es el colegio Y parece que Sí Y en Perú Claro Sí Digo que Dice Elena Que ella no tuvo Esa suerte De estudiar tantos idiomas Que Elena no tuvo La suerte De poder estudiar Tantos idiomas Que no fue Un colegio tan bueno Yo lo he aprendido Luego No pero digo que También el padre Debía ser alemán La madre Italiana Y también viajó Estuvo en Portugal Digo que también Los viajes Y bueno No sé cómo Los aprendió No Yo solo llegué A Portugalete Bueno Algo es algo Bueno Digo que Trató de Ingresar en la Facultad de Ingeniería Pero no No resultó Entonces Estudió letras En 1932 Culmina sus estudios Universitarios Y comienza a trabajar En la compañía Minera Holchit No encontré Tampoco muchas Historias Pero bueno Digo Se casa con la pintora Judith Westphalen Que en realidad Era Judith Ortiz Westphalen Lo toma del marido Ella muere En 1976 Digo que estuvo Casada Estuvieron casados Hasta que ella muere Y tuvo Con él Con ella Tuvo dos hijos Dos hijas Inés Y Silvia Westphalen Ortiz Durante los años Treinta Formó parte Formó parte Junto con César Moro Y Xavier Abril De un grupo Poético Surrealista Que ejerció Una importante Labor renovadora En la lírica Nacional En 1933 En 1933 A los 22 años De edad Publica su primer libro Las Ínsulas Extrañas Que junto con Abolición de la muerte Le reportan Prestigio Como poeta Westphalen 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 Dirigió la publicación Subrealista El uso de la palabra En 1939 Y las revistas Culturales Las Moradas 1947 Al 49 Y Revista Nacional De Cultura 1964 Al 66 Y Amaru O Amaru 1967 Al 71 O sea que Estuvo con revistas Un montón de años Entre 1949 Que poco duraban Eh sí Que poco duraban ¿No? Dos años Sí Sí Dos años Dos años Esta La última Duró más Amaru Llegó a Cuatro años Cuatro Pero bueno Entre 1949 Y 1956 Fue traductor En la sede Neoyorquina De la ONU El mismo trabajo Desempeñó luego En la sede De la FAO En Roma Del 57 Al 63 De regreso Al Perú En el 64 Ejerció la docencia En la Universidad De San Marcos Fue profesor De arte Precolombino En 1971 Fue designado Agregado Cultural De la Embajada Peruana En Italia En la que estuvo Hasta 1977 Cuando fue trasladado Con el mismo cargo A la Embajada En México En 1980 Lo volvieron a designar Agregado Cultural Esta vez En la Embajada En Lisboa Hasta 1981 O sea que estuvo Viajando Toda su vida Casi O buena parte De su vida Si bien la producción De Emilio Adolfo Westphalen Está cronológicamente Marcada En el contexto De las vanguardias Cabe destacar En ella Una profunda vocación Por la heterodoxia Y por la singularidad Estilística Que le llevó De una primera etapa Revolucionaria Heredera del simbolismo Y compañera de ruta De la generación Surrealista A una segunda Donde esas influencias Se subliman En una asombrosa Recuperación Del petrarquismo Y del siglo De oro español De este modo Westphalen Consiguió Apartarse Del mero Automatismo Psíquico Pregonado Por algunos De sus contemporáneos Y establecer Un camino Que inició Con las ínsulas Extrañas En el 33 Y abolición De la muerte En el 35 Que son los poemarios Que nombramos antes Son dos poemarios De sólida estructura Y brillantes imágenes Que conforman Su etapa Más próxima Al surrealismo Pero que también Manifiestan La huella De autores Como Rainer María Rilke T.S. Eliot O Ed Rappan Seguimos un poquito más A la publicación De estos dos libros Siguió un largo silencio De casi 40 años Es un poeta Sorprendente Que finalmente Fue roto Digo que con dos libros Luego publicó más libros Pero digo Todo ese intervalo Y Tuvo algún reconocimiento Digo que Luego hizo toda la labor Con las Con las revistas Bueno A la publicación De estos dos libros Siguió un largo silencio De casi 40 años Que finalmente Fue roto Para permitir Un retorno De iguales dimensiones Estéticas Pero que mostraba A un creador Sutil Y desencantado De ello Dieron fe Los importantes Títulos De esta segunda Y definitiva Etapa Belleza de una espada Clavada en la lengua Del 80 Cuál es la risa Del 89 O falsos rituales Y otras Trañas Del 92 En Ha vuelto La diosa ambarina Del 88 Homenajeó A su compatriota José María Eguren Su obra poética Es breve Pero fundamental En la literatura En lengua española Con afinidades Con el movimiento Surrealista En colaboración Con su amigo El poeta Y pintor Peruano César Moro Concretó La primera Exposición Surrealista Realizada En Lima En 1935 Muy cercano Igualmente Al renombrado Escritor Indigenista José María Árguedas Impulsó Su obra A través De sus revistas Además De escribir Un par De ensayos Sobre su trayectoria Le dedicó Uno de sus Poemarios Fue así mismo Un tenaz Buscador De la excelencia Artística Que le valió El unánime Reconocimiento De quienes Trabajaron Con él Y de toda La comunidad Literaria Peruana Como ejemplo Como ejemplo Del reconocimiento Dado a su obra Octavio Paz Premio Nobel De Literatura Al presentarlo En 1978 Dijo de él Emilio Adolfo Westphalen Es uno De los poetas Más puramente Poetas Entre los que Escriben En español Su poesía No está contaminada Ni de ideología Ni de moral Ni de teología Poesía Poesía De poeta Y no de profesor Ni de predicador Ni de inquisidor Poesía Que no juzga Sino que se asombra Y nos asombra Fallece en Lima Como consecuencia De una neumonía A los 90 años De edad Bueno Podemos leer Algunos A los 90 años Que se murió De viejo Vaya Que ha dedicado Muy bien Digo que era Como un poco solitario Pero luego Digo traje Varios comentarios De varios poetas Digo que hacía Iba a los Congresos A los Las congresos O como se llaman Pues semana de poesía Iberoamericana Que se juntaba Con los poetas No es que estuviese solo Ni Pero bueno Digo que tampoco Es que cuentan aventuras Como de otros poetas Podemos leer Los primeros poemas Que yo creo que son De los De los dos primeros libros Ok La mañana Alza el río La cabellera La mañana Alza el río La cabellera Después la niebla La noche El cielo Los ojos Me miran los ojos El cielo Despertar Sin vértebras Sin estructura La piel La piel está en su eternidad Se suaviza Hasta perderse En la memoria Existía No existía Por el camino De los ojos Por el camino Del cielo Que tierno Los ojos Los ojos Dormir El aire Sobre el cielo Sobre el cielo El fuego El amor El silencio Que suplicio Baña a la frente El silencio Detrás de la ausencia Miraba sin fuego Esa ausencia Noche Pero los ojos El fuego Caricia Estillo Los ojos La boca El fuego Nace en la boca El amor Nace en los ojos El cielo El cielo El fuego El fuego El amor El silencio Del libro Las insulas extrañas Del primer libro Un árbol se eleva Un árbol se eleva Hasta el extremo De los cielos Que lo cobijan Golpea con dispersa voz El árbol Contra el cielo Contra el árbol Es la lluvia Encerrada En tan poco Despacio Golpea Contra el ánima Golpea Con las ramas La voz El dolor No hagas Tal fuerza Porque te oigan Yo te cedo Mis dedos Mis ramas Así podrás Raspar Arañar Gritar Y no solamente Llorar Golpear Con la voz Pero tal Levedad Me hiere Me desola No te creía De tal ánimo Y no cabes En el espacio Como golpea El árbol Al árbol El árbol Agua Y navegan Los ojos rojos Galeones Por la gota De agua En la gota De agua Zosobran Acaso Acaso Golpea El tiempo Otra gota Agua Las gargantas De fuego Agua Agua Matado Por el fuego La llamarada Gigantesca Maravilloso Final Muerto Sin agua En el fuego La mano Arañaba El fuego La mano Y nada más Que sangre Agua No sangre Fuego Último Fuego Definitivo Fuego Las gotas Cuentan Otra cosa Nadie Cuenta Las gotas Las lágrimas Son de más Perfecta Forma Su música Más suave Apagada El rostro De una niña Alumbra Una lágrima Con su luz Suave Apagada La lluvia Liora En todo El espacio Anega El alma Su música Golpea Contra otra Ánima Sus hojas Las gotas Las ramas Llora El agua El tiempo Se cuenta Con las gotas El tiempo La música Dibuja El cielo Camina Sobre el agua La música Golpea El agua Ya no tengo Alma Ya no tengo Ramas Ya no tengo Agua Otra gota Sí Aunque me Ahogue Ya no tengo Alma En la gota Se ahogaron Los valientes Caballeros Las hermosas Damas Los valientes Cielos Las hermosas Almas Ya no tengo Alma La música Da traspies Nada Salva Al cielo O al alma Nada Salva La música La lluvia Ya sabía Que más allá Del cielo De la música De lluvia Ya Crecen Las ramas Más allá Crecen Las damas Las gotas Ya saben Caminar Golpean Golpean Ya saben Hablar Las gotas El alma Agua Hablar Agua Caminar Gotas Damas Ramas Agua Otra música Alba De agua Canta Música Agua De alba Otra gota Otra hoja Crece El árbol Otra hoja Ya no cabe El alma En el árbol En el agua Ya no cabe El agua En el alma En el cielo En el canto En el agua Otra alma Y nada De alma Hojas Gotas Ramas Almas Agua 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 Matado Por el agua Es del libro Las insulas Las insulas Extrañas Me gusta el tipo Leo el otro Poema Que se llama Viniste a posarte Viniste a posarte Sobre una hoja De mi cuerpo Gota dulce Y pesada Como el sol Sobre nuestras vidas Trajiste olor De madera Y ternura De tallo Inclinándose Y alto Velamen De mar Recogiéndose En tu mirada Trajiste Paso leve De alba Al irse Y escanciado Incencio De arboledas Tremoladas En tus manos Bajaste De brisa En brisa Como una ola A cien de los días Y al fin Eras el quedado Manantial Rodando las flores O las playas Encaminándose A una querella Sin motivo Por decir Si tu mano Estuvo armoniosa En el tiempo O si tu corazón Era fruto De árbol O de ternura O el estrendo Callado Del surtidor O la voz Baja De la dicha Negándose Y afirmándose En cada diástole Y cítole De permanencia Y negación Viniste a posarte Sobre mi copa Roja estrella Y orgolito Completo Viniste a posarte Como la noche Llama a las criaturas O como el brazo Termina su círculo Y abarca El horario completo O como la tempestad Retira los velos De su frente Para mirar el mundo Y no equivocar Sus remos Al levantar los muros Y cerrar las cuevas Has venido Y no se me alcanza Que justeza Equívoca Para estarte Sin nevedad De huir Y gravitación De planeta O al lado De madreselvas En la astrología Infantil Para estarte Perdón Se me fue Para estarte Como la rosa Hundida En los mares O el barco Anclado En nuestra conciencia Para estarte Sin dar el alto A los minutos Subiendo las garcias Y cayéndose Siempre Antes de tocar El timbre Que llama La muerte Para estarte Sitiada Entre son De arpa Y río De escaramuza Entre serpiente De auro Y romero De hades Entre lengua De solsticio Labios De tardar De tardar De tardar De tardar Amorosidad Acariciando Al levantarse Y del campo Y del campo Al recogerse Has venido Pesada Como el rocío Sobre las flores Del jarrón Has venido Para borrar Tu venida Estandarte De signos Clavados En nuestro pecho Has venido Nariz De mármol Has venido Ojos De diamante Has venido Labios De oro De abolición De la muerte Bravo Muy bien Muy bien Continúo yo Te he seguido Te he seguido Como nos persiguen Los días Con la seguridad De irlos Dejando En el camino De algún día Repartir sus ramas Por una mañana soleada De poros abiertos Columpiándose De cuerpo A cuerpo Te he seguido Como a veces Perdemos los pies Para que una nueva aurora Encienda nuestros labios Y ya nada Pueda negarse Y ya todo Sea un mundo pequeño Rodando las escalatinas Y ya todo Sea una flor Doblándose Sobre la sangre Y los remos Hundiéndose más En las auras Para detener el día Y no dejarle pasar Te he seguido Como se olvidan los años Cuando la orilla Cambia de parecer A cada golpe de viento Y el mar Sube más alto Que el horizonte Para no dejarme pasar Te he seguido Escondiéndome Tras los bosques Y las ciudades Llevando el corazón Secreto Y el talismán Seguro Marchando Sobre cada noche Con renacidas ramas Ofreciéndome a cada ráfaga Como la flor Se tiende en la onda O las cabelleras Ablandan sus mareas Perdiendo mis pestañas En el sigilo De las alboradas Al levantarse los vientos Y doblegar los árboles Y las torres Cayéndome De rumor en rumor Como el día Soporta nuestros pasos Para después Levantarme Con el báculo Del bastor Y seguir Las riadas Que separan Siempre la vi Que ya va a caer Sobre nuestros hombros Y la llevan Cual un junco Arrastrado Por la corriente Te he seguido Por una sucesión De ocasos Puestos en el muestrario De las tiendas Te he seguido Ablandándome De muerte Para que no Oyeras mis pasos Te he seguido Borrándome La mirada Y callándome Como el río Al acercarse Al abrazo O la luna Poniendo sus pies Donde no hay respuesta Y me he callado Como si las palabras No me fueran A llenar la vida Y ya no me quedará Más que ofrecerte Me he callado Porque el silencio Pone más cerca Los labios Porque solo el silencio Sabe detener A la muerte En los umbrales Porque solo el silencio Sabe darse La muerte Sin reservas Y así Te sigo Porque sé Que más allá No has de pasar Y en la espera Enrarecida Caen los cuerpos Por igual Porque en mí La misma fe Has de encontrar Que hace a la noche Seguir Sin descanso Al día Ya que alguna vez Le ha de coger Y no le dejará De los dientes Ya que alguna vez Le ha de estrechar Como la muerte Estrecha la vida Te sigo Como los fantasmas Dejan de serlo Con el descanso Con el descanso De verte Torre de arena Sensible al menor soplo O oscilación De los planetas Pero siempre de pie Y nunca más lejos Que al otro lado De la mano Muy buen poema De su fin Muy lindo Abolición de la muerte De equilibrio La abolición De la muerte Ya hay un cambio Entre los dos poemarios Los dos primeros Sí Sí Más poético Este segundo Virginia Virginia viene ahora Ahora estaría Virginia Ah no Elena lee Elena lee Y luego vemos Si no ha leído Virginia Digo Si no ha venido Vale Vale Yo leo He dejado Descansar He dejado Descansar He dejado Descansar Tristemente Mi cabeza En esta sombra Que cae Del ruido De tus pasos Vuelta La otra margen Grandiosa Como la noche Para negarte He dejado Mis albas Y los árboles Arraigados En mi garganta He dejado Hasta la estrella Que corría Entre mis huesos He abandonado Mi cuerpo Como el naufragio Abandona las barcas O como la memoria Para bajar Las mareas Algunos ojos Extraños Sobre las playas He abandonado Mi cuerpo Como un guante Para dejar La mano libre Si hay que estrechar La gozosa pulpa De una estrella No me oyes Más leve Que las hojas Porque me he librado De todas las ramas Y ni el aire Me encadena Ni las aguas Jueden Contra mi sino No me oyes Venir Más fuerte Que la noche Y las puertas Que no resisten A mi soplo Y las ciudades Que callan Para que no las Aperciba Y el bosque Que se abre Como una mañana Que quiere estrechar El mundo Tus ojos Han de cerrarse Sobre los míos Y tu dulzura Brotarte Como cuernos nuevos Y tu bondad Extenderse Como la sombra Que me rodea Mi cabeza He dejado Mi cabeza He dejado rodar Mi corazón He dejado caer Ya nada Ya nada Me queda Para estar Más seguro De alzarte Porque llevas prisa Y tiemblas Como la noche La otra margen Acaso No de alcanzar Ya que no tengo Manos que se cojan De lo que está Acordado Para el perecimiento Ni pies Que pesen Sobre tanto olvido De huesos muertos Y flores muertas La otra margen Acaso No he de alcanzar Si ya hemos leído La última hoja Y la música Ha empezado A trenzar La luz En que has de caer Y los ríos Te cierran El camino Y las flores Te llaman Con mi voz Rosa grande Ya es hora De detenerte El estío Suena como un deshielo Por los corazones Y las alboradas Tiemblan Como árboles Al despertarse Las salidas Están guardadas Rosa grande No antes Del libro De analición Del muerto Y ahora viene otro El de Virginia Si queréis leer El de Virginia Es el que acabo de leer Ah pues entonces Y ahora me toca Se llama Por la pradera Diminuta Por la pradera Diminuta De una voz Flotando En los aires Con el peso Liviano De los planetas Lucidos Por las flores Entre las enseñas De los días Desarraigados Y a la deriva Sobre una Sobre una sucesión De mares Labrados A maravilla Con el canto De las aves Como cauce Y lecho De las barcas Y la cola Y la cola del pavo Real Como nimbo Dejando correr Dejando correr la sangre Como un río Bueno Es la misma La que yo recibo Y tú llevas Y las mismas florestas Resuenan en nuestros gritos Y las mismas palomas Reposan sobre nuestros ojos Y las mismas flautas Nos recorren Para establecer Nuestro dominio Volviendo las lunas Sobre los caseríos Y la serpiente Sobre los bosques Trayendo el cielo Sobre nuestra aventura Salpicando su espuma Nuestras playas Los árboles febriles Continuando su vida En nuestras venas Salamedas Inclinándose Al compás De nuestros corazones Tú Como laguna Y yo como el ojo Que uno y otro Se compenetran Tal el árbol Y la brisa Tal el sueño Y el mundo De la noche Cogiendo la profundidad Y del día La extensión ¿A qué cuevas Huyendo Contra tanto resplandor Día Que nunca Te mueves Cielo Que por nosotros Caminas Ríos Que no sabéis herir Y barcas Que se avolpan En nuestras entrañas Las bocas Flotan Como los signos Del zodíaco Los brazos Entrecuzan Como flores Sobre las aguas Las frentes Siguen las corrientes Y los ojos Cada separan Es la gloria Llameante Que descansa En nuestros cuerpos Levantando Sobre el combate Atroz De la tiniebla Y la luz La enseña De la santa compañía Y las guía Y las guía Y las guías Es la gloria Caída A nuestros pies Es el triunfo Llegado Como un crepúsculo Subterráneo Cambiando de estación En el corazón De la zogue Como una rosa Ahogada Entre nuestros brazos O como el mar Natiendo De tus labios Del libro De abolición De la muerte La abolición De la muerte Seguimos un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ya digo Es poco de la vida Ahora Vamos a ver El micrófono Ahora vamos a ver Porque le dieron un premio Aquí en España Y encontré Encontré dos Dos artículos Uno sobre el premio Y otro sobre un ¿Cómo se llama? Semana y poesía Iberoamericana Emilio Westphalen Obtiene el premio Miguel Hernández De poesía El 30 del 7 De 1998 El poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen De 87 años Recibió anoche Visiblemente emocionado El premio Internacional De poesía Miguel Hernández Comunidad Valenciana Dotado con Cinco millones De pesetas De manos Del presidente De la Generalitat Valenciana El acto Se celebró En la sala Museo San Juan de Dios En Orihuela Alicante En el aniversario De la muerte Del poeta Orioliano Que da nombre Al galardón Creado ese año Emilio Adolfo Westphalen Se mostró ayer Como un gran admirador De Miguel Hernández De quien dijo Su palabra labrada Como la de un orfebre Fuerte y rotundo Como la del hombre Pegado a la tierra Westphalen Asistió al acto Acompañado De su hija Inés Quien comentó Realmente ha sido Una emoción Grandísima Para mi padre Y para mí Porque no pensaba Que él tuviese Ese reconocimiento En vida Y para nosotros Ha sido Muy emocionante Su hija Describe La poesía Del autor Peruano Como muy íntima Y afirma Que su padre Se siente Muy identificado Con la obra De Miguel Hernández Westphalen Fue también Impulsor De algunas De las más Prestigiosas Revistas Y publicaciones Literarias De los años 40 Dirigió La revista Las Moradas Que ya nombramos Antes Donde además De su participación Literaria Y la del poeta César Moro Colaboraron Escritores Españoles E hispanoamericanos La publicación La publicación Incluía también Las primeras Traducciones De poetas De otros ámbitos Principalmente Del francés Nada Lo traje Como una curiosidad Eso es en el año Eso es en el año 98 A los 87 años Parece que hay que esperar A que pase un poco de tiempo Cumplir Ya a punto de morirte A lo mejor Te dan algún premio Te dices En ASA Todavía no se tiene que apurar ¿No? Que solamente tiene 80 Claro Bueno Leemos un Sí Le vamos a dar una vueltita Ah Sí O podemos leer Más poemas Porque lo que queda Mejor damos otra vuelta De poemas ¿No? Sí Damos otra vuelta De poemas Vale Luego leo ya Lo de la poesía Iberoamericana Que son Un montón de comentarios A ver Clemence Mundo mágico Sí, sí Aquí estoy Mundo mágico Tengo que darles Una noticia negra Y definitiva Todos ustedes Se están muriendo Los muertos La muerte De ojos blancos Las muchachas De ojos rojos Volviéndose jóvenes Las muchachas Las madres Todos mis amorcitos Yo escribía Dije amorcitos Digo que escribía Una carta Una carta Una carta Infame Pero dije Amorcitos Estoy escribiendo Una carta Otra será escrita Mañana Mañana estarán Ustedes muertos La carta intacta La carta infame También está muerta Escribo siempre Y no olvidaré Tus ojos rojos Tus ojos inmóviles Tus ojos rojos Es todo lo que puedo Prometer Cuando fui a verte Tenía un lápiz Y escribía Y escribía sobre tu puerta Esta es la casa De las mujeres Que se están muriendo Las mujeres De ojos inmóviles Las muchachas De ojos rojos Mi lápiz Mi lápiz Era enano Y escribía lo que yo quería Mi lápiz enano Mi querido lápiz De ojos blancos Pero una vez Lo llamé El peor lápiz Que nunca tuve No oyó lo que dije No se enteró Solo tenía ojos blancos Luego Besé sus ojos blancos Y él se convirtió en ella Y la desposé Con sus ojos blancos Y tuvimos muchos hijos Mis hijos O sus hijos Cada uno Tiene un periódico Para leer Los periódicos de la muerte Que están muertos Solo que ellos No saben leer No tienen ojos Ni rojos Ni móviles Ni blancos Siempre estoy escribiendo Y digo Que todos ustedes Se están muriendo Pero ella Es el desasosiego Y no tiene ojos rojos Ojos rojos Ojos inmóviles Bah No la quiero De la belleza De una espalda Clavada en la lengua Que bueno Que guay Que guay El título De una belleza De una espalda Clavada en la lengua Wow Que bueno Ciudad Escondida Ciudad Escondida Entre los labios Ventura El micrófono Por favor Ciudad Escondida Ciudad Escondida Entre los labios Ventura O tempestad O torrente Ciudad Igual A una corriente De aire Entre una hoja De afeitar Y una pestaña Abandonada Otro Irreconciliablemente Irreconciliablemente Unidos Al borde De la desesperación Cambiamos Tarjetas De visita Del mismo libro Belleza De una espada Clavada En la lengua Ay La mayoría Son poemas Cortitos Así como un texto Más que En forma de poema Libre En el juego Breve Como lo infinito Del amor Y la vida Del amor Y la muerte Miradas Movimientos Caricias Voces Va teniendo Una vida Sutil Redení Los de fuego Leve Como el calor Y la vida Apretada Como el colmenar De la sangre Enclaustrado El preso Dichoso Oruga Indistinta De su mano Implacable Se sumerge En el tiempo Se ovilla En el espacio Libre Como el ave Presa En su canto Grito Que viole Ya la vida Y la consue Fulminio A la muerte La consume Grito Que viole Ya la vida Y la consume Fulminio A la muerte También del mismo libro Belleza De una espada Clavada En la lengua Eso ya es Después de los 40 años Este libro Es el primero Después de los 40 años El mar en la ciudad Es este el mar Que se arrastra Los campos Que rodea Los muros Y las torres Que levanta manos Como olas Para avisar De lejos Su presa Su diosa Es este el mar Que tímida Amorosamente Se pierde Por callejas Y plazuchas Que invade jardines Y lame pies Y labios De estáticas Rotas Caídas No se oye Otro rumor Que el correo Del agua Deslizándose Por sótanos Y alcantarillas Llevando Levemente En peso Hojas Pétalos Insectos Que busca el mar En la ciudad desierta Abandonada aún Por gatos Y perros Acampadas Todas sus fuentes Mudos Los tenues Campanarios La ronda Inagotable Prosigue El mar Enarca El lomo Y repite Su canción Emisario De la vida Devorando Todo lo muerto Y putrefacto De su libro De belleza A una espada Clavada En la lengua Parábola Es difícil Percibir Lo que una caldera De cobre Alta uno O dos pisos O cuadras Puede contener De sólido De viscoso O de relleno Al probar Con los nudillos Desde fuera Del metal Opaco Y levemente Caldeado Se escucha Un arrastrarse Lánguido De reciente Históricos De premoniciones Atrasadas El usual El usual El usual Revoltijo De caecimientos Imposibles Todo lo situable Antes del ser O después De él En la varaunda Se engañaría Uno Si pretendiera Establecer El equilibrio Más precario Entre despeñadero De cataratas Líricas Y refugio En la más desolada Certeza existencial Y metafísica No habrá Entonces Sino cerrar Los ojos Y esperar Que la caldera Ofrezca Al explotar El mirísico Espectáculo De una nube Espesa E inagotable De transparentes Libélula Bombonas El libro es Máximas y mínimas De Sapiencia Pedrestre El tren Se ha detenido En el silencio Opaco Y sin ecos De la noche anónima Es la llegada Término No se reanudarán Ya más Ni agitación Ni bullicio Ni carcoma Barca de sueño Vamos En barca Con Juliana La marca Es pequeña Juliana Más grande Su pierna Se mueve En el agua La barca Pasa por encima Y por debajo Del agua Juliana ríe Se tapa la vulva Con la mano Son lo mismo La marca Y Juliana De poema De lampo De nada A ver Seguimos Ahora Vamos a leer Lo que tomé Del Cruz No se escucha Voy a leer Lo que tomé De la entrevista Esta Que hicieron Es por la semana De poesía Iberoamericana Es el 15 de julio De 1991 Es un poco antes Que lo que leímos Del premio El título es Son los hijos De Rubén Darío Y Vicente Huidobro Que buscan Un nuevo puente Con España Los poetas Gonzalo Rojas De Chile 1917 Álvaro Mutis Colombia 1923 Olga Orozco Argentina 1920 Claro Emilio Adolfo Huesfal En Perú 1911 Y Francisco Matos Paoli Puerto Rico 1915 Coinciden Estos días En Madrid Para participar A partir de hoy En la semana De poesía Iberoamericana Que se desarrollará En la Universidad De Salamanca En Madrid Leyeron el viernes Sus poemas En una velada En el Palacio Real Organizada Por el Patrimonio Nacional Yo no sabía Que se hacían Estas cosas Así Digo que No sé si llegan A la gente Mucho Está En el 91 Digo que No sé si Todos ellos Son figuras Ampliamente Reconocidas De la literatura Latinoamericana Y el poder Reunirlas Ha dado pie A una Confrontación De opiniones Sobre la Relación Con España Y entre las Naciones Hispanohablantes Del continente Americano Es precisamente Esta confrontación Amistosa Lo que pretende El encuentro De Salamanca Afirman Los organizadores De las jornadas La posibilidad De la La posibilidad De reactualizar Un puente Que ahora Parece disiparse La idea De la semana Latinoamericana Es Entre otras cosas Debatir El estado Actual De la poesía En países De Iberoamérica Para acercar La realidad De su movimiento A España Este objetivo Obligará A una reflexión Sobre los lazos Entre ambas Experiencias Ahora Que parece Tenderse Nuevamente Un puente Al encuentro Asisten además Otras generaciones De poetas Como son El caso De Víctor Redondo De Argentina Pedro Pedro Simoche De Bolivia Carlos Contramaestre Y Eugenio Montejo De Venezuela Y forman parte Del debate En las mesas redondas Filólogos Como Alberto Madrid Letelier Hilda Rojas O catedráticos Editorial Española Orozco De poetas Que han impresionado Por una razón O por otra Pero no hay visión De conjunto De la Argentina Por ejemplo Se han publicado Perdón De la Argentina Por ejemplo De la Argentina Por ejemplo Se han publicado En España Libros De Enrique Molina Míos Creo que De Alberto Guirri Pero Molinari Es un poeta Que estuvo Muy unido A la generación Del 27 Es un poeta Olvidado Cuando en Argentina Tiene plena vigencia Y el mismo Girondo De quien sería Urgente Hacer una revisión Dice Álvaro Mutis Y de Guren Y Martín Adán Y el conocimiento De César Moro Es muy relativo Interviene Wasphalen Pero ¿Por qué este afán De que nos conozcamos Y de que nos quieran Y nos conozcan En España? Pregunta Mutis La cultura No se hace así Hasta donde yo sé Nace en Ínsulas extrañas Como el título De Westphalen Justamente En alusión A uno de los Libros de Westphalen Debe ser Porque considerábamos Que la publicación En España Significaba La entrada En Europa Y mucha gente Supone Que una vez Reconocido En España No demora mucho En ser traducido A otros idiomas Eso es un error Completo Afirma Mutis ¿Qué relación Ha habido Entre España Y Francia? En ocasiones Se publican Nuestras cosas Antes en Francia Que en España Apunta Westphalen Yo pienso Yo pienso Que los encuentros Y los desencuentros Son importantes Yo he publicado En España Mis libros Pagándolos yo El problema De Puerto Rico Es como dice Mutis Un problema De ínsulas extrañas El aislamiento Es casi total No solo con España Sino con Latinoamérica E incluso Con el Caribe Lo cual Es insólito Señala Francisco Matos Paoli Gonzalo Rojas Quiso puntualizar No me quejo Para nada Como chileno De la comunicación De la poesía De mi país Con España Sería abusivo Decir que Huidobro Neruda Y otros poetas No están presentes Aquí Yo sí creo Que es válido Y estimulante Dialogar En 1958 Me tocó Poner en marcha Unos ejercicios Que se llamaron Imagen y realidad Latinoamericana En Chile Los encuentros Y diálogos Fueron muy estimulantes Para todos No para llevar Adelante Ningún proyecto Socioeconómico Pero esta experiencia Previa al boom Que es el negocio De los editoriales De los editores Fue fresca Y lozana Cierto es Que después He estado En muchos congresos Muy aburrido Yo pienso Que la poesía Es una tarea Esencialmente Solitaria Añade Westphalen A mí La isla Me ha parecido Siempre atractiva Por lo misteriosa Dice Olgarozco Pero naturalmente Prefiero la comunicación Porque establece La posibilidad De un viaje En vivo Lo único Que diferencia Al poeta De los demás Es que tiene La capacidad De estar atento A cosas Que ocurren En el fondo De uno mismo Lo que el lenguaje Hace con uno Hay que tener Una sensibilidad Especial A las proyecciones Emotivas Del lenguaje Eso es Lo que hace El poeta Saber Que el poema Repercute Sobre uno Su resonancia Dice Westphalen Que anoche Leyó una selección De sus poemas En la residencia De estudiantes El autor De belleza De una espada Clavada En la lengua Consideraba Su obra poética Prácticamente Cerrada Hasta hace Algunos años Esas cosas Son una sorpresa Para uno mismo No es que uno Decida De repente Volver a escribir Poesía Así como uno Empezó a escribir En una época Lo mismo Sucede Sin quererlo En otra Cuando empecé Pues vino así Espontáneamente Al preguntarle Si no siente Ningún compromiso Con la forma Y la época Westphalen Responde Con un gesto Amplio En la mente Tiene uno Tantas cosas Y en el poema No es cuestión De escoger Sino de dejarse llevar Y estar Muy atento A no interrumpir Y no añadir Cosas externas En lo que tiene Que tener cuidado Es en ver Si la versión Es la correcta Uno no sabe Lo que se quiere expresar Pero sabe Que quien exige Es el poema El yo del poema El yo del poema No es nunca El yo del autor Muy bien De acuerdo Bueno, hasta aquí Muy bien Podemos ahora Hacer la última ronda Me ubico Me ubico Me ubico Vamos a ver Sobresalto Vamos a ver Sí, sobresalto Y deslumbramiento Inverosímil Inverosímil Rostro radiante Vecino Tanto Como aquel Adivinado En actos O sueños De amor Surge de pronto Del torbellino Y al Golpamiento De gente Por calles Y plazas Más bello Que cresta De ola Absorbiendo Todo espacio Alredor Nada Lo sabes Solo mil años De castigo Sin perdón A quien pierda Semejante joya En la vorágine Amago de poema De lampo De nada ¿De qué libro? Amago de poema De lampo De nada Salido Salido de madre Es cierto Que ya no sabes A dónde vas Ni qué quieres Te dan Las moscas Racimos Culebras De piel De rosa Dinero A De piel Silvestre Hierve El agua En tu garganta Vascas Lo que encuentras Y nada Te repleta Requintas A pedreas Desgarras Has perdido Compostura Y camino Río Me sueles En los ojos Y el vientre ¿Qué te haría La madre Que así Deliras Y destruyes Mi pueblo Mi casa Te llevas El borrico Pardo La palmera Sin sombra El cementerio Completo ¿Eres río Sin madre O mar Recién Parido Estirándote De lo que más De tu hambre Y tu codicia Río Vuelve a ser río O te quiero Tan grande No te quiero Tan grande Había una Falta de una N Cuánta tranquila llama Viven los rostros De esa mujer Y ese hombre Jóvenes Recostados Sobre el sarcófago De la tumba estrusca Tanta reposada Serenidad Y apenas esbozada Elegancia En el gesto De levantar La copa Para el brindis Por la vida Vivida Por la ensoñada O acaso Tímida hipótesis Por la ida Incipiente ¿Naurora cercana? ¿Ha vuelto La vuelta En el gran teatro Del mundo Se ha dado fin A la enésima Representación Del gran teatro Del mundo Una tibia Y terrosa niebla Se ha apropiado Esta vez De todos Los rincones De todos Los humores De todos Los horizontes Asfixia Y ceguera Paralizan Actores Y espectadores Que son Todos espectadores Y actores Alguien acude A la alarma Que no funciona Otro tira De un telón Desaparecido El gran teatro Del mundo Ha dejado De ser mundo De ser teatro De ser grande Visible Resta apenas Diminuto Boliche oscuro Se zampará Por equívoco Por magia O sabiduría Arcana O burlona Se crearon Mundos De esplendor Y de miseria Fueron Enseguida Entremezclados Conforme a La ley De improbabilidades Repartición Semejante De bienes Y entuertos No ofende En modo Alguno La justicia Más estricta Y exigente No es que los últimos Digo A partir de que Volví a escribir La mayoría Son así Son Son como notas ¿No? Sí Son como notas Sí Porque no Ni siquiera tienen La forma de problema Sí No, no Y queda el último Súbito E irresistible Deseo De morder Labios Jugosos Coralinos Húmedos De hincar Pausadamente Pero fuertemente Pero implacablemente Los dientes En boca Entreabierta Sentir Ahogarse En la propia Garganta El grito De sorpresa De dolor De goce De quien Comparte Tal acción Propiciatoria Y desconsagrante Rito Alucinado Pero instante Más vívido Que cualquier Imagen Despojada Del olvido Del libro Ha vuelto La diosa Ambarina Bueno Pues hasta aquí Hemos llegado Hemos llegado Muy bien Muy bien Muy bien Un número Nuevo Poesía más poesía Número 128 Que como sabéis Está en la página web www.poesiamaspoesia.com Os podéis suscribir Es una revista gratuita Tenéis un montón De números Donde están los textos Los poemas El trabajo biográfico Y eso Y viene los programas Que os animamos A volver a disfrutar Y a compartir Con vuestros Amigos y conocidos Muy bien Bueno Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Que la semana Que viene más Aquí estaremos Muy bien Felicidades Olga Que nos cumpla felices Gracias Hasta la noche 74 Bye ¡Suscríbete al canal!